Cuando te veo arreglada con el medio paso Siempre que te miro te veo más hermosa Cuando te veo arreglada con el medio paso Siempre que te miro te veo más hermosa Trendecita dorada, ven dame un abrazo Regálame un besito de tu linda boca Trendecita dorada, ven dame un abrazo Regálame un besito de tu linda boca Eres bonita, buena y amable No te cambio por nada en la vida Y tu boquita es muy agradable Yo no te olvido negra querida Y tu boquita es muy agradable Yo no te olvido negra querida Regálame un besito de tu linda boca Vivo enamorado y cada día te adoro Cuando estoy dormido te miro en mi sueño Vivo enamorado y cada día te adoro Cuando estoy dormido te miro en mi sueño Dios me ha regalado para mí un tesoro Soy afortunado porque soy tu dueño Dios me ha regalado para mí un tesoro Soy afortunado porque soy tu dueño Tienes tus lindos ojos azules Tu lindo putismo y sin igual Como cuando se aparta la nube Y queda la tarde celestial Como cuando se aparta la nube Y queda la tarde celestial